Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es fundamental hoy por hoy ver cómo transcurre el tema de la cuestión del gobierno nacional. Hay mucha incertidumbre, pero bueno, nosotros nos vamos a basar en un gobierno austero. Bueno, vamos a recortar en la cuestión del funcionamiento, fundamentalmente en la mitad del gabinete prácticamente. Y vamos a seguir con la metodología que teníamos nosotros en el gobierno anterior de estar más presente en estos momentos que son tan complejos y que la gente necesita más que todo del funcionario. Y justamente en este contexto difícil a nivel nacional, ¿qué mensaje le dejaría a la sociedad? Y que más que nunca hay que tomar determinaciones con mucho cuidado y que fundamentalmente trabajemos en pos de la paz social, porque es lo más importante de todo.